liturgia para hoy lunes 8 de marzo san juan de dios religioso feria morado semana 3 de cuaresma san juan de dios nació en por el marzo de 1495 estuvo como soldado bajo las órdenes de carlos quinto en batallas muy famosas la vida militar lo hizo fuerte resistente y sufrido prestó ayuda con constante caridad a los necesitados y enfermos en un hospital fundado por él y se asoció a compañeros con los que constituyó después la orden hospitalaria san juan de dios murió en nada españa el 8 de marzo de 1550 antífona mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne se llenan de alegría por el dios vivo oremos purifica señor y protege siempre a tu iglesia con tu inagotable compasión y ya que sin ti no puede encontrar la salvación diríjela siempre con tu protección por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del segundo libro de los reyes capítulo 5 versículos 1 al 15 a había un hombre llamado naamán jefe del ejército del rey de siria que gozaba de la estima y del favor del rey pues por su medio el señor había dado la victoria a siria pero este gran guerrero estaba enfermo de lepra en una de las incursiones de los sirios contra israel se habían llevado de israel una muchacha que quedó como sirvienta de la mujer de naamán un día le dijo a su señora ojalá el señor fuera a ver al profeta que hay en samaria él lo librará de la lepra la man fue a informar al rey lo que había dicho la muchacha israelita el rey de siria le dijo está bien ve que yo te doy una carta para el rey de israel naamán se puso en camino llevando 30.000 monedas de plata 6.000 de oro y 10 mudas de ropa y le presentó al rey de israel la carta que decía por la presente quiero informarte que te envío a mi ministro naamán para que lo cures de la lepra cuando el rey de israel leyó la carta se rasgó las vestiduras exclamando soy yo acaso dios que puede dar la vida y quitarla para que éste me encargue de curar a un hombre de su lepra fíjense bien y verán que sólo busca un pretexto contra mí el profeta eliseo se enteró de que el rey se había rasgado las vestiduras y le envió a decir por qué te has rasgado las vestiduras que venga a mí y verá que hay un profeta en israel naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo delante de la puerta de eliseo eliseo mandó a decirle con un mensajero que fuera y se bañara siete veces en el río jordán y su piel quedaría limpia nada más se disgustó y decidió irse diciendo yo pensé que el profeta saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al señor su dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra acaso los ríos de damasco el día habaná y el de farfar no son mejores que toda el agua de israel no puedo bañarme en ellos y quedar limpio y se fue enojado pero sus criados se le acercaron y le dijeron señor si el profeta te hubiera mandado algo difícil no lo habrías hecho con mayor razón si lo que te manda para quedar limpio es simplemente que te bañes entonces naamán fue al río jordán y se bañó siete veces en él como se lo había indicado el profeta eliseo y quedó limpio de la lepra con la piel como la de un niño entonces volvió él con todos sus acompañantes y donde el profeta y le dijo ahora me he convencido de que no hay dios en ningún otro país fuera de israel palabra de dios te alabamos señor salmo 41 tengo sed de dios cuando veré su rostro como busco la sierva corriente de agua así mi alma te busca a ti dios mío tengo sed de dios cuando veré su rostro tienes sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios tengo sed de dios cuando veré su rostro envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada tengo sed de dios cuando veré su rostro que yo me acerque al altar de dios al dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara señor dios mío tengo sed de dios cuando veré su rostro honor y gloria a ti señor jesús espero en el señor espero en su palabra porque de él viene la misericordia del santo evangelio según san lucas capítulo 4 versículos 24 al 30 al comienzo de su ministerio público dijo jesús en la sinagoga de nazaret yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria en verdad les digo que en tiempo de elías cuando dejó de llover por tres años y medio y hubo un hambre tan grande en todo el país había muchas viudas en israel y sin embargo elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda que vivía en sarepta en el territorio de sidón y también en tiempo del profeta eliseo había muchos leprosos en israel y ninguno de ellos fue curado sino namán que era de siria al oír esto todos en la sinagoga se llenaron de rabia se pusieron de pie y sacaron a jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo pero él se abrió paso entre ellos y se alejó palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos conviértete señor en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio por jesucristo nuestro señor antífona alaben al señor naciones todas porque es firme su misericordia con nosotros oración después de la comunión te rogamos señor que la comunión en tu sacramento nos purifique y nos congregue en la unidad por jesucristo nuestro señor oración sobre el pueblo te pedimos señor que protejas con tu diestra al pueblo suplicante y una vez purificado instruyelo bondadosamente para que avance hacia los bienes futuros ayudado por los consuelos presentes por jesucristo nuestro señor oremos sé tú señor nuestro presente y nuestro futuro así la desesperanza no dominará a los que creemos en ti manténnos firmes en la fe y en la fidelidad para que tus promesas se nos hagan realidad eterna amén lectura muchos leprosos habían en israel pero ninguno fue curado sino naaman el sirio la primera lectura de este día que está en segunda de reyes 5 1 15 a nos presenta el curioso y edificante episodio de la curación de naaman el sirio gracias a la intervención del hombre de dios y profeta eliseo el hecho de que sea un extranjero el beneficiario de la sanación enfatiza en el hecho universal de la salvación de dios es verdad que ya ve escogió israel pero no para que sea el único pueblo que se salve sino precisamente para extender los beneficios de su obra santificada a todas las naciones como elías y eliseo jesús no ha sido enviado solo a los judíos lucas 4 24 30 en el evangelio lucas narra el momento en el cual jesús después de haber asumido solemnemente su tarea mesiánica en la sinagoga de su propio pueblo es despreciado por sus paisanos de nazaret la historia de israel estaba llena de ejemplos de profetas y despreciados y hasta perseguidos a muerte en esa misma dinámica se inscribe el rechazo que sufre jesús y que tendrá su desenlace fatal en la cruz ante tal actitud de sus compatriotas jesús les recuerda los beneficios hechos de obra de elías y eliseo en tiempos antiguos y justamente a favor de extranjeros porque los propios paisanos se resistían a aceptar el mensaje profético que dios les enviaba por medio de sus emisarios para meditar con frecuencia también nosotros creemos en el error de creernos el único pueblo destinado a la salvación sin reconocer que somos más bien los responsables de hacer que se difundan por doquier el amor y la salvación del dios a todos los pueblos nuestra condición de ser el nuevo pueblo elegido por dios no es un privilegio sino una comprometedora tarea que exige de nosotros amplitud de criterios generosidad de horizonte y disponibilidad al servicio valoremos más asimismo los gestos pequeños las cosas modestas evitando la tentación de aguardar de dios solo intervenciones extraordinarias y sobrenaturales el relato del evangelio de hoy nos permite por una parte reconocer que en nuestra sociedad siguen siendo muchos los profetas que pagan con su propia vida su propósito de fidelidad dada la misión recibida de dios por su compromiso con la verdad y la justicia muchos laicos, religiosos, sacerdotes y hasta obispos son rechazados y asesinados porque sus palabras proféticas incomodan tanto a los poderosos como a los mismos compañeros de raza y religión es bueno que en cuaresma tengamos presente nuestro bautismo y que preparemos su expresivo recuerdo de la noche de pascua el bautismo ha sido el sacramento por el cual hemos entrado en comunión con jesús pero el que nos hemos injertado en él por él que ya hemos participado sacramentalmente de su muerte y de su resurrección como dice pablo en romanos 6 que escucharemos en la noche pascual el bautismo nos ha introducido ya radicalmente en la pascua aunque luego toda la vida hasta el momento de la muerte que es el verdadero bautismo la inmersión definitiva en la vida de cristo tengamos que ir creciendo en esa vida y luchando contra lo antipascual que nos amenaza reflexionemos ¿cuál es mi actitud ante jesús? ¿acepto su evangelio aunque me desconcierte e interpele? ¿soy consciente de mi vocación profética en el mundo? oremos señor purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incolume que tu protección la dirija y la sostenga siempre amén Juan ¿cuál es mi팅? Juan